Hola amigos de Alta Velocidad y Pista B8, soy Regina Sirvent, pilota de la campeonata número 10 de Scuderia Radice, Philips 66, FB Yvonne, Sony Gas y Carnes Garibaldi. Y quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Regina Sirvent. Ahorita estamos en el trióvalo de Tlajomulco, en carrera de NASCAR, ya es la penúltima fecha y nos está yendo bastante bien, creo que en la carrera nos va a ir muy bien, vamos concentrados básicamente para dar un buen resultado. Y este óvalo es un poco complicado, tiene zonas muy rápidas y al mismo tiempo muy lentas, entonces vamos a ver qué tal nos va, espero poderles contar pronto qué tal nos fue. Y obviamente invitarlos a que asistan a la carrera del 1 y 2 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahí iré poniendo en mis redes sociales la dinámica, mis redes sociales están como Regina Sirvent, así que les mando un besote, un abrazote y obviamente un saludote a Rodolfo Sánchez Noya que está allá en el estudio.